a comparecer con seis viceministros del Gobierno, donde han sido exhaustivos, con la expresión futbolística, no han echado balones fuera, han asumido el diagnóstico de que la expresión ha utilizado el viceministro de Asuntos Exteriores, están desbordados. En ese aspecto, pedir ayuda y pedir a la Unión Europea no es un problema de pedir caridad, es pedir solidaridad, es pedir cooperación y esas reglas el Parlamento Europeo y la Unión Europea las tiene muy claras siempre. Y yo creo que el embajador no me corregirá una idea muy clara de contribuir de una forma muy decidida en toda la medida, notamente de nuestra propia fortaleza. Y también, lo suelen decir los interlocutores, pero a mí no me importa remarcarlo porque va en nuestro favor, ¿no? Es muy importante en Latinoamérica el prestigio del Parlamento Europeo y de la Unión Europea. Es decir, no es lo mismo a veces que lo digan los amigos cercanos, que no lo digan una institución como el Parlamento Europeo. No solo es un problema de recursos y de medios, sino que también la expresión política tiene un enorme calado. Y esa es la misión en la que estamos emprendidos. Parece que luego vamos a hacer un cóctel también con la sociedad civil, donde van a venir las ONGs. Lo digo para que todo el mundo sepa que no va a ser sin más un cóctel, no va a ser solo copas, sino que es una fórmula también de encuentro, ¿no? En la que nos han facilitado para que de forma más distendida podamos charlar con todo aquel que quiera venir, ¿no? Lo vamos a hacer normalmente después. Y eso es todo. A disposición y agradeciendo que el estar aquí, ¿eh? En este Parlamento que tiene mucha historia, ¿eh? Historia buena. Muchas gracias, Víctor. Muchas gracias. Yo quisiera darle algunos datos que probablemente ustedes los tengan, ¿no? datos económicos de Venezuela, ¿no? Venezuela decreció en 2014 3.9, decreció. Decreció en 2015 6.2, decreció en 2016 16.5, decreció en 2017 14.0, decreció en 2018 menos 18%. Y claro, en 2019 el decrecimiento debe ser algo parecido. El PBI en los últimos 6 años de Venezuela es menos 50.4%. Menos 50.4% el PBI de Venezuela en los últimos 6 años. Cuando el chavismo llegó al poder el año 1999, la inflación en Venezuela, ese primer año, fue 20%. Así, desde el año 18, según el Fondo Monetario Internacional, la hiperinflación de Venezuela alcanzó 2.5 millones por ciento. 2.5 millones por ciento. Y parecería que este año la inflación puede llegar a 10 millones por ciento. O sea, prácticamente la moneda no vale absolutamente nada. En dólares nominales, el PBI de Venezuela era, hasta hace muy poco, hasta hace 10 años, 8 años, el doble que el Perú. Hoy día es justamente al revés. Hoy día es la tercera parte del PBI del Perú. Venezuela tenía hasta hace poco, el año 2016 tenía 31 millones de habitantes, punto 5. hoy día tiene 29.2. O sea, está con estadísticas casi europeas, disminuyendo la población. Pero no por menos natalidad, sino por la cantidad de gente que se ha ido a más de 3 millones y medio de personas. La pobreza en Venezuela subió a 87% en el 2017 y a 81% el año pasado. En Venezuela, bueno, acá en el Perú, como ya les dije, hay 700 mil venezolanos. Hay 3 millones 400 mil venezolanos que han huido de su país a febrero del 19, o sea, que puede haber ahora algo más, de los cuales 770 mil están en el Perú. O sea, uno de cada, 20%, 20% de las personas que han salido de Venezuela están en el Perú. Lo cual es algo insostenible, ¿no? Bien, no sé si alguien quiere intervenir. Pregunta el vicepresidente de la Comisión de Nuestros Exteriores si alguien quiere intervenir de la representación europea. Estamos en el ámbito parlamentario y hemos visto una posición de gobierno en relación con la migración de solidaridad, una perspectiva humanitaria con diferentes planes y con acogida a sus hermanos venezolanos. Pero en el ámbito parlamentario, ¿esa posición es unánime o hay grupos que discrepan de esta posición del gobierno? Y si es así, ¿qué incidencia puede tener en el futuro? O está teniendo actualmente. Bueno, qué interesante la pregunta. A ver, yo diría que salvo algunas posiciones de algunos parlamentarios que han pedido, digamos, restringir la entrada de venezolanos al Perú, en general en mayoría, yo creo que todos apoyamos la causa de Venezuela y todos apoyamos y alentamos y protegemos y auspiciamos la entrada de venezolanos al Perú como una muestra de solidaridad de los peruanos. Hace poco el gobierno peruano empezó a poner un plazo de una fecha determinada para exigirle a los venezolanos que entren al Perú con pasaporte, porque hoy día entran simplemente con una tarjeta de identidad. y eso causó un malestar en el Parlamento peruano y hubo una serie de voces de protesta. Eso luego no se aplicó, no se aplicó y finalmente se le exigió, se cambió la modalidad del pasaporte, porque conseguir pasaporte en Venezuela es casi imposible, cuesta mucho dinero además. Eso se cambió por un registro, un registro y por una declaración, ¿no? Y eso lo veremos mañana en la frontera seguramente. Pero hay que recordar que el Perú es un país que ha cogido siempre inmigración. Bueno, la inmigración de la llegada de los europeos, de los años en el siglo XVI, luego, después de la guerra de independencia, después de la capitulación de Ayacucho, entre el virrey del Perú y Sucre, que fue el ganador de la batalla de Ayacucho, el gobierno peruano de aquel entonces le dio una serie de facilidades a los españoles para que regresen a España y les pagó sus pasajes, inclusive. Era un ejército de 25 mil personas. Les pagó sus pasajes para que regresen a España en 1824. Algunos no regresaron, algunos se quedaron. Muchos regresaron, financiados por el gobierno de aquel entonces, pero en España lo llamaban los ayacuchos, o sea, los derrotados. Y algunos de los ayacuchos regresaron porque se sintieron incómodos allá. Pero se les acogió siempre con gran generosidad. Luego, después de la independencia, entre el año 1820 y 50, que hubo muchos gobiernos de corto pedido de gestión. Porque, claro, los vencedores de la guerra de independencia, los generales o jefes, se disputaron el poder y hubieron muchos gobiernos durante 30 años, y golpes de Estado y guerra civil. Entonces, se quedó el campo devastado sin gente. Y, sí, en los años 1850, además, hubo una norma de darle libertad a los esclavos. De tal manera que el campo quedó desolado, sin mano de obra, y se permitió y se promocionó, entre 1850 y el 80, la inmigración de chinos. Y vinieron al Perú, en esos 30 años, aproximadamente 50.000 chinos, en un país que no llegaba al millón de habitantes. Y esos chinos, bueno, han sido parte hoy día de las costumbres y de la cultura peruana. Basta ver en los restaurantes, los chifas famosos, que son restaurantes de comida mestiza, comida mezclada. Y luego, después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ha habido otra inmigración europea, pero siempre en categorías menores. Antes, la inmigración japonesa. Inclusive, tuvimos un presidente de origen japonés. Entonces, el Perú siempre ha sido generoso con la inmigración. Y, claro, después vinieron los cubanos. Hay que recordar los marielitos, el famoso asalto a la embajada peruana en La Habana, que produjo una inmigración tremenda, que Castro abrió las cárceles y sacó a 100.000 personas cubanos que vinieron al Perú, muchos de ellos, y muchos fueron a Miami, ¿no? El famoso marielito, los marielitos. Y los cubanos que llegaron al Perú en esa época, todavía se les hizo una pequeña ciudadela, se les dio casas y algunos, muchos se quedaron y otros buscaron siempre Estados Unidos, que era más atribuido que el Perú. Y ahora ha venido esta inmigración venezolana. Pero nunca ha habido una inmigración tan grande, tan desordenada, tan caótica, tan necesitada de ayuda como la actual y el Perú, por lo tanto, hoy día no tiene mucha opción para poder ayudarlos a todos. Pero en el Congreso peruano hay algunos grupos de izquierda que apoyan, que son bancadas relativamente pequeñas, no son mayoría, de 130, este es un Congreso muy pequeño, 130 personas solamente tiene, no es como el Congreso Europeo que tiene 500, perdón, 751, aunque menos que el Congreso Inglés Indio, Indio que tiene más de 800, 810 creo que tiene el Congreso Indio, pero es el segundo Congreso más grande del mundo, es el Europeo. Pero en el Perú el Congreso es muy pequeño, es de 130, por cuestiones políticas se dejó así, en época del Fujimorato, la Constitución del año 93, siempre el Congreso fue mucho más grande, pero se redujo por austeridad, siempre la excusa es la austeridad. Y entonces, de 130 hay dos bancadas de izquierda que suman 30 personas, o algo menos. Esos son los que han estado siempre en la línea de defender un poco a Maduro, pero no con mucho entusiasmo, no con mucho entusiasmo, pero sí han estado a favor de defenderlo, y alguno que otro puede haber criticado quizás el hecho de haberle dado trabajo a los venezolanos. Acá mismo en el Congreso peruano, en el comedor del Congreso peruano, todos los mozos son venezolanos, y son muy buenos, son muy profesionales, muy atentos y muy trabajadores. Así que, trabajo para ellos siempre ha existido, y últimamente han aparecido algunos delitos cometidos por algunos venezolanos, y eso lo han aprovechado algunas personas para pedir una restricción. Pero creo que es la minoría, yo creo que la gran mayoría en el Congreso, y creo que en la Policía Pública Nacional también, hemos siempre respaldado la solidaridad con el pueblo de Venezuela. A ver, yo, ya que pregunta, estamos en la sede del Parlamento, ¿cómo se compagina bien, es decir, un gobierno que tiene un grupo minoritario, con unos grupos solamente que si no apoyaron al gobierno sería difícil mantener? Bueno, me refiero a que el partido de PECA y el actual presidente tienen un número muy reducido de parlamentarios. ¿Por qué no lo describir un poco con la composición? Porque es una composición muy singular. Bueno, a ver, el año 2000, el año 2000, no, ante todo, les voy a decir, el año 90, en las elecciones del año 90, el ganador fue el señor Fujimori, que era un profesor y rector de una universidad pública, personalmente poco conocido, y derrotó, bueno, a una persona que todos ustedes conocen, el novelista Marga Llosa, ¿no? Bueno, creo que cometió errores, garrafales en la campaña, porque ganando en la primera vuelta, perdió en la segunda. Algo insólito. Pero en fin, creo que él cometió errores en la campaña, estaba hecho para la literatura más que para la política. Luego, Fujimori, que no tenía, o conocía, o no tenía una formación democrática muy sólida, decide cerrar el parlamento en el año 92, y como se da cuenta que hay mucha reacción internacional, interesante, porque eso también puede pasar con, podría pasar con Venezuela, cuando hay mucha reacción internacional, se ve obligado a llamar a una asamblea constituyente el año 93, y se aprueba una constitución el año 93, que es la constitución actualmente vigente. Y la hizo Fujimori la constitución muy presidencialista, y un congreso pequeño, unicameral, que es el actual. Esta constitución ya tiene más de 25 años, y a pesar de sus defectos, ha rendido, ha rendido, ¿no? Es un poco como los americanos, los norteamericanos, que dicen que su sistema no es bueno, pero no lo cambian porque da resultados. Entonces, esta constitución Fujimorista, con sus defectos, mal o bien está ya 25 años vigente, y lo que ha producido es, desde el año 2000 a la fecha, congresos donde el gobierno no tiene mayoría. Y ha funcionado. Por lo menos, hasta hace poco, ha funcionado. Un gobierno, sí, mayoría en el Parlamento, ha funcionado porque tenía que hacer alianzas para poder tener algún tipo de mayoría. Pero, lo que ha pasado ahora, es que, a raíz de que el señor Kuczynski gana las elecciones por 30 mil votos de diferencia, hace dos años y pico, 30 mil, que no es nada, que es 30 mil votos, los tiene cualquier congresista para llegar acá, no es nada, estamos hablando de un 0.03% de diferencia, ¿no? Entonces, y el Fujimorismo logra tener 74 congresistas diputados de 130, o sea, una mayoría totalmente absoluta y aplastante. Y entonces, ahí viene un poco la pugna entre el Congreso y el gobierno, un gobierno que era muy débil, con un partido que logró colocar 18 solamente, 18 de 130 contra 74 de su de su oponente, ¿no? De quien había sido derrotado. Entonces, es un gobierno que no tenía respaldo en el Congreso. Y luego vienen una serie de denuncias que son reales, pero que fueron aprovechadas políticamente para lograr arrinconar al presidente y el presidente se ve obligado a renunciar antes de una destitución. Una cosa un poco parecida a España en el caso de Rajoy que fue destituido, ¿no? Y que fue una moción de censura. Bueno, aquí pasaba una cosa parecida. Pero el señor Cuchillo tuvo que renunciar y el Congreso automáticamente respetando la norma constitucional eligió a su vicepresidente, que es el actor presidente de Vizcarra que está en visita de España y está en visita de España hace pocos días. Entonces, el Congreso ahí respetó la sucesión presidencial que fija la Constitución y eligió su primer vicepresidente. En el Perú hay dos vicepresidentes. Una cosa rara, insólita, pero hay dos. Porque en las constituciones del siglo XIX en el Perú no había vicepresidente y cuando había, había uno. Pero un gobernante que creó dos vicepresidencias para tener la seguridad de que su vicepresidente no lo iba a cerruchar el piso para ser reemplazado por él. Entonces, creó las dos vicepresidencias para que los doce vicepresidencias se neutralicen en sus ambiciones. Entonces, se eligió a Ciudad Vizcarra y la segunda vicepresidenta es congresista, está aquí. Entonces, lo que pasa ahora es que el presidente tiene un cierto respaldo popular porque ha tomado algunas medidas contra el Parlamento. Por ejemplo, él ha sometido a referéndum dos preguntas que afectan al Parlamento. Primero, si se crea o no la bicameralidad y fue rechazada. Y segundo, si los congresistas se deben o no reelegir. Y por supuesto, el pueblo votó por la no reelección de los congresistas. Yo, por ejemplo, después de cinco periodos me voy a mi casa dentro de tres años. Entonces, ya estoy haciendo planes para ver a qué me dedico y tengo muchas cosas que hacer. O sea que no me arrepiento, no me arrepiento de la decisión. Pero, como fueron preguntas muy recogidas del resentimiento del pueblo hacia el Congreso, porque los congresos no son populares en ninguna parte del mundo y menos en el Perú. Entonces, con esas dos preguntas el presidente se subió a un carro con otras dos preguntas adicionales para nombrar un nuevo Consejo Nacional de la Magistratura que es un organismo que nombra a jueces y fiscales. O sea, con estas medidas de lucha contra la corrupción porque acá tenemos un caso de Odebrecht que es un caso muy famoso. El caso de Odebrecht ha contaminado la política nacional porque se ha demostrado que es una empresa que ganaba licitaciones por pagos ilegales, comisiones ilegales y que los últimos cuatro gobiernos tuvieron obras de Odebrecht con pagos ilegales. Cuatro gobiernos, o sea, lo permanente era Odebrecht. Los políticos o los gobiernos cambiaban, pero lo permanente era Odebrecht. Entonces, eso ha causado hasta el día de hoy un problema tremendo de inestabilidad política por el tema de la corrupción y ha contaminado un poco la política, la vida diaria política en el Perú y social del Perú con el tema de las obras públicas sobrevaloradas porque además no solamente era un problema de recibir un pago ilegal sino que además la obra salía siempre dos o tres veces más de lo que debía costar. Por ejemplo, la carretera interoceánica del Perú a Brasil que debió costar mil doscientos millones de dólares terminó costando gracias a Odebrecht y a sus coimas y a sus comisiones ilegales cuatro mil millones. ¿No? Entonces, eso ha sido terrible para el Perú y eso está hasta el día de hoy en investigación. Entonces, el problema es que ahora el Congreso que es un Congreso pequeño está y eso está diseminado el fugemonismo que llegó con setenta y cuatro congresistas ahora tiene cincuenta y cinco ya no tiene mayoría y ahora estamos aprendiendo sin mayoría sin una mayoría aprendiendo todas las fuerzas políticas a gobernar el Parlamento. ¿Cómo lo hacemos? Es algo que empezaremos a ver a partir de la próxima semana que se reinicie la legislatura. En fin, ese es el tema, el panorama del día de hoy. Pero, volviendo al tema de Venezuela, nosotros creemos que hay que buscar una salida democrática, tranquila. Acá hubo una transición el año dos mil cuando el presidente Fujimori se fue del país y renunció por fax. ¿No? Y subió el presidente del Congreso que era nada menos que el secretario general de mi partido Valentín Paniagua. Él asumió la presidencia porque el Congreso no aceptó la vicepresidencia de Fujimori y el presidente del Congreso asumió la presidencia de la República. Ahora, esta vez, renunció el presidente y el Congreso se aceptó a los vicepresidentes y un vicepresidente ocupa la presidencia el día de hoy. Eso pasó hace dieciocho años, diecinueve años. Ese es un buen ejemplo y el presidente de aquel entonces en el dos mil gobernó nueve meses llamando elecciones, elecciones que ya estaban convocadas, pero desarrollando y manejando y convocando y vigilando las elecciones y salió elegido en ese momento el dos mil uno Toledo. Eso fue una transición democrática. Pero el otro ejemplo que se puede tomar para terminar es el ejemplo de República Dominicana que me parece muy interesante. En República Dominicana hartos ya de la presidencia de Joaquín Balaguer y a través de una serie de elecciones que han habido muy cuestionadas, Balaguer finalmente hizo un pacto con la oposición en su país y logró fijar una fecha del término de su mandato de dos años, convocar elecciones y él no ser reelecto. Balaguer había gobernado 15 o 20 años y eso funcionó en República Dominicana. Entonces, yo creo que la metodología de Balaguer puede ser una de las digamos, puede ser una inspiración para lo que pasa hoy día en Venezuela siempre cuando Maduro por supuesto acepte un tipo de negociación dejar el poder no ir a una reelección y llamar elecciones limpias y soberanas. Muchas gracias vicepresidente. ¿Alguna intervención? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues estamos en el caso de agradecer tu acogida y la del parlamento peruano y mañana nos vamos a ver. Mañana nos veremos si nos vas a acompañar también, ¿no? Yo los acompaño con mañana, lo voy a acompañar. Mañana es un día, va a ser un día fatigoso porque hace mucho calor y llueve entonces estamos más cerca al Ecuador entonces el clima es diferente es un clima más tropical, ¿no? Yo los voy a acompañar y estamos de vuelta a las a las seis de la tarde creo, seis y media sí y bueno si algunos se quedan si algunos se quedan y están con no están cansados y y tienen tiempo yo los puedo llevar a a cenar por en fin a un restaurante con brisa marina digamos mañana en la noche en caso que ustedes me 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 avisan y quienes irían, ¿no? para organizarlo pero en fin porque sé que que parte de la acción parte parte para Europa, ¿no? la mitad la mitad se van bueno, si la mitad que se queda está descansada pueden aceptar la invitación entiendo que que es obvio que mañana hay que ir vestido de de turistas, ¿no? Total total es por es por sí es decir la ropa más ligera, ¿no? la ropa más ligera posible porque van a transpirar y bueno y va a llover con un como si es posible con con un gorrito o con gafas oscuras, ¿no? bueno sí sí porque van a tener y bueno y probablemente haya algunos mosquitos también, ¿no? sí sí, en fin pero en fin hay que estar pero de todas maneras no dejen de ir ¿hay malaria en esa zona? no 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 porque en los informes médicos que nos recabaron por el motivo de este viaje respecto a la Santa Cruz dijeron que había malaria ¿eh? por ejemplo no digo que yo sepa no lo que lo que puede haber es algo de algunos mosquitos probablemente pero en todo caso hay unas en las farmacias hay una serie de repelentes contra mosquitos que pueden llevar repelentes en una farmacia se compra sin ningún problema un repelente son unas pomadas verdes para que se echan acá a la parte que no está cubierta para repeler los mosquitos en caso que vayamos a una zona de 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 manglares ¿no? o de o de o de o de mucha agua estancada ¿no? pues mil gracias yo les voy a entregar acá unos libros que es un poco la la es un libro sobre la historia un poco del del parlamentarismo peruano ¿no? son como estamos estamos preparándonos para el bicentenario de la independencia del Perú que es el año veintiuno evidentemente hay este hay publicaciones que está haciendo el fondo editorial del congreso está haciendo una serie de publicaciones y esta es una de las que acaba de salir y se les estoy dejando un ejemplar a cada uno de ustedes muy bien pues muchas gracias yo creo que estamos en el caso de que levantes la sesión que eres el anfitrión bueno si no hay nada más ninguna pregunta ninguna crítica ninguna observación levanto la sesión de que